Este domingo Chivas y Pumas se juegan la gran final del fútbol mexicano y allí estará su República Deportiva. En vivo desde Ciudad Universitaria les tenemos la fiesta en el estadio y las entrevistas con los jugadores. ¿Ganarán las Chivas de Osvaldo Sánchez o será Hugo Sánchez quien termine celebrando? Este domingo lo sabremos. Además comienza la eliminatoria centroamericana rumbo al Mundial. La Eurocopa arranca en Portugal y seguimos regalando postres de la senadora. Si más, este domingo en su República Deportiva a las 11 de la mañana, 10 centro. En Fútbol Liga Mexicana el universitario está fuera de control y este domingo Univision trae la gran final en vivo. Los Pumas dicen ya saborear la victoria tras esperar 13 años por una final y Hugo Sánchez solo sueña con ese triunfo. Pero tomará más que un sueño y muchos goles para vencer a las Chivas de Rayadas. Por primera vez frente a frente en una gran final, Unam versus Guadalajara. Este domingo en vivo a la UNED 12 Centro Villegas Pacífico por Univision. Las más bailables de liberación incluye el éxito Mesa que más aplauda. ¡Brinndis! ¡Brinndis! Y su nuevo disco, El Quinto Trago. Este verano, Ludvica Paleta tan inocente como el amor en Mujer de Madera, de lunes a viernes. Una de las autoridades más reconocidas en el campo laboral de Estados Unidos es el empresario cubano Carlos Saladrigas, director de una importante compañía de servicios de recursos humanos. Con espíritu de lucha y decidido a triunfar, Saladrigas supo vencer los obstáculos de su juventud, ya que a los 12 años de edad llegó solo a Miami exiliado sin sus padres a través de la organización Pedro Pan. Hoy es un triunfador que dedica gran parte de su tiempo al servicio público y a la filantropía. Carlos Saladrigas es un orgullo hispano. Este fin de semana, Telefuturo está de película en Cine de las Estrellas, junto a Michael J. Fox, que llega rompiendo las barreras del tiempo. Volver al futuro, y además, Green East está entre bandidos y rebeldes, viviendo una explosiva aventura en tierra mexicana. Dos mulas para la hermana Sara. Este fin de semana, Cine de las Estrellas está de película en tu canal local de Telefuturo, la cadena hermana de Univision. En julio, los astros del fútbol brillan en Copa América 2004 en vivo. El evento deportivo más ardiente del verano. Una batalla de goles incontenible. Las estrellas del momento en una lucha sin cuartel. Todos buscando... La Copa América 2004 en vivo. En julio, por univision, la cadena del mundial. De bajo la misma piel, Gay del Castillo llega a Cristina, defendiendo a capa y espada a su famoso papá, Eric del Castillo. Y a mí si dice nada de mi papá, yo mato. Pero ni Gay detendrá las confesiones de su madre. ¿Cómo no me iba a dar coraje? ¿Cenos? Es un buen encuentro. Pero nada más. Y más unistresión. Las mujeres son... Híjole, son tremendonas. Hay que aclarar eso, por favor. Los del Castillo y sus secretos en Cristina. Entre lunes a las 7 de Centro. El Castillo y sus secretos en Martín.